Lo siento, Norma. Esta vez no puedo ayudarte. ¿Cuándo vas a estar de mi parte? Siempre defiendes a Fernando. A mí ni me escuchas. ¿Trato de ser imparcial? Pues resulta muy difícil soportar los celos de Fernando. Al menos recomiéndale que se comporte racionalmente conmigo. ¿Le puedo decir algo cuando tú ni siquiera cumples con tus obligaciones de esposa? Está bien. Olvídalo. No, no le digas nada. Aquí no tengo por qué meterte en mis asuntos personales. Pero al menos recomiéndale que no gaste el dinero a manos llenas, mamá. Yo no puedo limitarlo. Si lo hago, es capaz de dejarnos y nos quedamos sin respaldo. Fernando es el único hombre de esta casa. ¿No? ¿Te olvidas del abuelo, mamá? Él también es un hombre. Por Dios, Norma. Mi papá es un viejo inválido, incapaz de representarnos. En vez de quejarte, trata de acercarte a Fernando, de entenderlo. La solución está en tus manos. Que pasen buena noche. Que pasen buena noche.